A partir del 30 de marzo, el Instituto de Defensa al Consumidor estará realizando inspección en las terminales de buses de los diferentes mercados de la capital, ya que hay cooperativas que alteran el alto costo del pasaje sin autorización en fechas de Semana Santa. También tienen proyectado realizar visitas en restaurantes. En muchos de los casos alteran el costo del transporte. El año pasado lo alteraron sin que autorizara el MTI. Entonces hoy vamos a estar nosotros en las terminales indicándoles a los usuarios cuánto es el costo al destino que ellos llevan. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo que hay que tener un poco más de control por parte del Intranma, porque, por ejemplo, específicamente la terminal del Mayoreo que va para el Triángulo Minero, lógicamente ahí hay muchos problemas, pues demasiada carga le están metiendo a los buses. Vamos a ver en estos restaurantes, en los lugares turísticos, pues, donde la gente va a llegar a refrescarse, pues, vamos a ver también si, digamos, todos los condimentos y los productos con que van a elaborar, digamos, la carne asada, el churrasco, el pescado, están en óptimas condiciones. Recordemos que estos productos se vencen y no se puede usarlos cuando ya están vencidos, porque esto provoca enfermedad, pues, prácticamente dolor de cabeza, dolor de estómago, calentura, diarrea. Pomares señaló que buscan alternativas sobre cómo trabajar en conjunto con la policía en esas fechas. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a trabajar en conjunto con los inspectores del MTI para estar viendo esa situación, pues, porque le montan moto, le montan ropero, le montan cama, le montan refrigeradora, cocina, o sea, de repente la canastera va a bajar y le va a caer encima a todos los usuarios que van abajo. Entonces, hay que prevenir esto antes que ocurra, pues, lo bonito es prevenirlo para que no ocurra. Sin embargo, ahí vamos a estar incluso, pues, vamos a ver cómo hacemos para trabajar hasta con la policía, pues, para evitar que las unidades vayan sobrecargadas. Noticias 12, Darlene Tellez.